Un rotundo éxito fue lo que se firmaba el domingo en la caseta de la juventud en el recinto ferial, el escenario elegido para este multitudinario encuentro que enarbolaba una de las banderas por las que se caracteriza Torremolinos, la de la solidaridad, porque el día de las migas solidarias fue eso, una auténtica demostración de cómo se puede echar una mano a aquellos que la necesitan, apoyo de un pueblo y de un ayuntamiento y así el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acudía un año más a esta cita, en esta ocasión acompañado por la teniente de alcalde y concejala de la mujer, Ada Alejandra Hernández. El primer edil era recibido por la presidenta de la asociación, Amas de Casa, Virgen del Carmen, organizadora de este evento, para posteriormente comprobar in situ el magnífico ambiente que se vivía en esta nueva edición del día de las migas solidarias. Como ya es tradición, la máxima autoridad municipal y al igual que todos los asistentes, guardó una paciente cola para probar el plato estrella de este día, unas apetitosas migas servidas en aproximadamente 600 platos a las que no se les podía decir que no y que fueron elaboradas por voluntarias de la asociación. Sobre todo darle las gracias a don Pedro, porque sin su colaboración esto no podría ser posible, porque nos han preparado esta magnífica caseta y decirle a don Pedro que tiene un magnífico equipo. Bueno, pues esto lo propuse en una junta directiva hace siete años, que porque no hacíamos algo para recaudar fondos para alguna ONG o alguna asociación que lo necesitara. Dijeron que sí, empezamos a organizar el primer año las migas solidarias. Esta es la séptima edición. La recaudación que se va a hacer este año es para Cáritas de Madre del Buen Consejo de Torremolinas. Si no llega a hacer por el ayuntamiento, esto no lo podríamos tener. Siempre que hacemos algo, don Pedro es el primero que coopera con nosotros, el que nos da todos los materiales, el que nos ayuda. Bueno, es que sin él no podríamos hacer nada. Vecinos del municipio, así como numerosas asociaciones de la provincia y de Torremolinos, apoyaron con su presencia este Día Grande de la Solidaridad. Yo he probado las migas, he probado el puchero, he probado la pipirrana, he probado parte de un helado de mi esposa y una tarta palagueña. Exquisita, para repetir. Yo he comido unos mejillones y las migas también las he probado. La verdad que es que merece la pena porque está barato, económico y se come muy bien y es una manera de estar el domingo y comer algo diferente también. Y al buen sabor de boca que las migas dejaron en los asistentes, se unía la propuesta de la música en directo. Los coros rocieros de Málaga y Torremolinos, Mi Gente, Aires de mi Barrio, Asociación Cultural Cortijo de la Duquesa y San Juan, así como el cuadro flamenco en brujo de Rocío Chacón, amenizaron esta jornada en la que, por cierto, no faltó tampoco el sorteo de numerosos regalos.